Guasabara Cuisine en Caguas te invita al primer festival de aguacate relleno. Pruébalo de churrasco, carne ahumada o chillo. 787-957-9840. El Saberotodo por 10 mil dólares. Estoy por aquí con Ani. Ani, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos listos? Sí. ¿Preparada? Sí. Kevin, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Me encanta decirlo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Hay 10 mil dólares. ¿Te gusta? ¿Me gusta? Guau. Nosotros estamos preparados por 10 mil dólares. Luego de la pausa comenzamos las preguntas rápido, rápido, rápido. Y vamos por los 10 mil dólares. Venimos rápido, este Puerto Rico gana. ¡Vamos allá!